¿Cuántas veces me he quedado esperando tu llamada para oír tu voz? ¿Cuántas veces me he encerrado a solas en mi cuarto a llorar mi dolor? Y me ahoga la melancolía al saber que tú ya no eres mía Que he intentado mil maneras, mil acciones para no pensarte Y no basta ni mi ruego ni mis campos para reconquistarte Y es que desde que no estás aquí nunca más he vuelto a ser feliz Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire Tú eres la única mujer que llenó mi vida de detalles Que todo he sido al dejarte ir Solo quiero que vuelvas a mí Tú eres la única La única para mí Eres la única que ha logrado vivir en todo mi ser Y si eres la única mujer que arregló mi vida de detalles A ver cuántas veces me he asomado a la ventana creyendo escuchar tu voz E imagino que estás tocando a mi puerta y siempre salgo a buscarte Creo que me estoy volviendo loco Hoy mi vida sin ti vale todo Ya mis ojos han llorado muchas veces para pagar mi error Sufro mucho Sufro mucho niña mía al darme cuenta de que tú estás como otro Es que sin ti no estás como otro Es que sin ti yo me estoy muriendo Al saber de que te estoy perdiendo Tú eres la única mujer Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire Tú eres la única mujer que llenó mi vida de detalles Tú eres la única Que todo he sido al dejarte ir Solo quiero que vuelvas a mí Tú eres la única La única La única La única Para mí Esto es para ti mi nena El negro voce y el esponjero Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire Tú eres la dueña de mi habitación De mi calor Tú eres la única La dueña de esa canción La dueña de mi corazón Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire La que me hace sentir, la que me hace feliz Tú eres la única Perdona si tenés sufrir Que no te fui al dejarte ir Tú eres la única Mamazota, no nos podamos inventar Que somos el uno para el otro Yo soy lo tuyo, mami Tú eres lo mío Tú eres la dueña de mi ser, de mi deseo, de mi cama La única y definitiva dueña de mis ganas Tú la que quiero despertar cada mañana Por favor regresa, te lo pido con el alma Porque tú vives siempre en mi pensamiento En el sentimiento que avive mis adentro Tu hermosura, tu detalle, tu preciosura Tu comportamiento, tus palabras, tu ternura Pasan los días y yo anhelo tu presencia Voy a publicar tu foto en la prensa Pa' que se entere todo el mundo que te quiero Y que este negro muere, mi vida te espero En nuestra casa para darte calor Tomarte de la mano y empezar nuestra unión Abrazarte, besarte, quererte y respetarte Yo te lo juro, mami, no voy a fallarte DJ Maña, si la ves, dígale que la ando buscando El negro José y el del boxero El número uno, el ya sabe